Quiero jugar a este, quiero jugar a este que no lo juegue, che igual es muy blanco En este juego básicamente podes craftear cualquier cosa en la tierra, quiero probarlo, todos tenemos una horita para boludear Se puede poner, pregunta, se puede poner así, ay que lindo, que lindo Vamos a empezar a craftear, a ver, no se como es esto, no se, pongo acá agua, fuego, pumba, steam, ah claro, vapor Yo dije, steam, no es claro, steam significa vapor Tenemos vapor, wind es, que soplar, viento, nube, ok, nube y tierra, lluvia, como le han dicho este juego? Lluvia y nube, ah mira arcoiris, arcoiris y tierra, gay, lluvia otra vez Tierra y lluvia, planta, banco, banco, planta y agua, swamp, cocodrilo es eso? Pero cualquiera, yo pensé que iba a poner árbol o así, no? Eh, cocodrilo y lluvia? Caca, mud, pantano, ah, pantano, que ok, pantano, pantano Es que yo veo, yo veo el iconito porque no se lo que significa swamp Cocodrilo, bueno yo veo un cocodrilo boludo, mud, que concha es? Lodo, ah ok, yo pensé que era caca porque hay un emote de caca Che boludo, pongame bien los emotes, dale, me ponen swamp y me ponen un cocodrilo, no, pero claro, cocodrilo es cocodrilo Lodo y tierra, eh, arcilla, no? Es esto? Me ponen un emote re troll boludo Arcilla y planta, pot, pot, si que no se lo que es Maceta, maceta y pantano, no, caca Eh, eh, a ver para, base Florero y arcoiris Pot of gold Maceta de oro Eh, por qué se suena maceta de oro? Cualquiera, eh Se puede traducir, ah, se puede, ¿dónde? Si se puede traducir sería gold O sea, es operaje X Nah, bueno, a ver que en Microsoft Fetch o algo así se puede Ay, mira, es verdad Che, operaje X me falló acá, eh Ok, vamos a jugar de acá, ahí está, vamos a jugar de acá Ay, a ver, arranquemos de nuevo Agua y fuego, vapor Uy, qué lindo que lo traduzca, bien Ay, acá tiene sonidito, boludo Ay, té Claro, porque dice, ah, planta y agua, ¿no? Tetera, fiesta de té Cualquiera Tetera, fiesta de té Sombrerero loco Alicia Estoy en Alicia de Padilla Maravilla, boludo, ¿no? Cualquiera ¿Cómo logre eso, boludo? Podré craftear a Messi Sería increíble Sería literalmente increíble Ah, no, que puedo combinar con cualquiera Sí, sí, no, ya sé Limpiar sombrerero loco ¿Cómo limpiar sombrerero loco sucio? Ah, sombrerero loco limpio Claro, ya entendí, ya entendí Ya entendí Cada vez esto lo traduce medio cursiado Para, ¿y si Alicia le es sucio? ¿Está Alicia sucia? Sucio Ah, no, sucio nada más Eh, y más sucio Cerdo Oye, craftemos un cerdo ya Y si un cerdo le damos un té Bacon, no Bueno, pará, boludo ¿Por qué un...? Pero le di una tacita de té, boludo No, le puse un cuchillo Y con más té Desayuno No, cualquiera Esto es re yankee, amigo Los yankees llenan un té con tocino Y más té, un brunch Y más té ¿No se puede? Quizás no se puede, ¿no? O se bugeó Ay, lo sacamos Se quedó algún té ahí bugeado ¿Qué es eso? Alicia Y fuego Uh, el gatito, ¿no? El gatito de Alicia Una parada de maravillas ¿Este? Y más fuego, humo Y más fuego, volcán Y más fuego, lava Y más fuego No, volcán Ah, no, y si al agua Y si a la lava le pongo agua ¿O si gana? Piedra Ah, claro, piedra Tiene que ser al revés, ¿no? O sea, y si O sea, y si lo hago al revés Ah, no Es lo mismo, de igual Pensé que era como Minecraft Piedra y tierra, roca Roca y lava, no Roca y gato Alicia Y Alicia y roca Piedra, no Roca y sombrero loco sucio Dwayne Johnson ¿Por qué me craftea la roca, boludo? Ah, claro, porque es un actor Claro, es un actor Y una roca Y me craftea a la roca A Dwayne Johnson Tipo, Dwayne Johnson es la roca Amigo, claro Ya entendí Y si a Dwayne Johnson le pongo la roca La roca Y si a la roca le pongo roca Dwayne Johnson, no Y si a la roca le pongo Dwayne Johnson Uh, Dwayne la roca Johnson Y si a Dwayne la roca Johnson Le pongo un desayuno El rock fast What? Y si pongo Dwayne Johnson en la lista En el Padre de las Maravillas Uh, locura Claro, porque tipo Cualquiera, entendés La roca en el lista En el Padre de las Maravillas Cualquiera Y si hago a Dwayne Johnson gay Unicornio Y unicornio de locura Narval Qué concha es Narval Y por qué me parece una ballena Qué concha estoy haciendo, man Nahualicorn Qué mierda es esto Y si a la tierra le pongo Una fiesta de brunch Uh, resaca Bank, una buena resaca Y una erupción con vapor Uh, un geyser Ok Si le pongo fuego No Y si a una resaca le pongo geyser Aguas termales Mmm, medio pelo esa combinación Curar Ah, resaca y aguas termales Curar Banco, banco esa Y si a la tierra le pongo Sí, tierra y locura es buena, eh Tierra y locura Tornado Tornado y vapor No, tornado Tornado y agua Tsunami Y más agua Océano y más agua Pescado y más agua Pecero y más agua No, ya no Y si mato al pescado Sushi Ja, ja, ja Tierra y planta Vegetación o árbol Bien Árbol y agua Río Más agua Lago Más agua Océano Fuego Vapor Curar y vapor Sauna Bien Sauna y locura Finlandia Cualquiera Acuario Tiburón Chef Ok, chef Ahí ya tengo una persona Hice tiburón con sushi Y me tiró chef En la tierra tengo que poder hacer cosas, boludo Voy a sacar varias tierras Voy a sacar varias tierras Y veo que puedo hacer con eso Tierra y viento Ah, es verdad, no lo había probado Polvo Y más viento Tormenta Y más viento Y más viento Y más viento Planeta, ok ¿Cómo logré planeta? Luna Y el sol Lo puedo hacer Fuego Eclipse Y fuego Sol Ahí está Y fuego Solar Y fuego Sol 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 y agua Arcoiris Tengo el sol ya Tengo el sol que es importante Sol y tierra Planta Sol y planeta Uh, sistema solar Me gusta Sistema solar Y viento Viento solar Para Sistema solar Lo puedo usar seguro En varias Galaxia Universo Bien Multiverso Multiverso ¿Puedo llegar a algo más de multiverso? Multiverso y tierra No Multiverso ¿Podré llegar a Ricky Morty? ¿Se podrá craftear Ricky Morty? Uh, Big Bang Ok, multiverso y tormenta de polvo Big Bang Caos Mal Locura Genio Genio malvado Ok, genio malvado ¿Podré sacar Albert Einstein? A ver Genio y chef ¿Dónde está el chef? Eh, chef Gordon Ramsay Y... Y genio malvado Satanás Para Científico loco Ok, lo tengo, lo tengo Acá me tiene... Con científico loco me tiene que dar a Albert Einstein Cien por cien ¿Pero qué puedo poner para que me da...? Y tierra Frankenstein Eh Nah, pedela Monstruo Troll Golem Montaña Monstruo y universo ¡Dios! Monstruo y universo te da Dios, man Dios y diablo Ángel Claro, por Satanás Dios y demonio No te da ángel Ángel y diablo ¡Humano! Me encanta No, me encanta Me encanta Me encanta Eh, humano y ángel Cupido Cupido Corazón Amar Ok Científico loco y humano Ah, listo Albert Einstein Zombie Puta que te parió, man Puta que te parió Monstruo y humano Vampiro Vampiro y zombie Zompire Este, ni monstruo nuevo Novia Frankenstein, ni monstruo me dio novia Pone Dios y juntalos con la de Fault Ah, puede ser Tipo Dios y agua No Dios y fuego Fénix Dios y viento Céfiro Dios y tierra Ángel Firebird Y fuego Fénix Y agua Ceniza Charco Estanque Ok Tenemos novia Novia y humano Esposa y humano Familia Bien, bien, bien Bebé Niño Ok Niño y esposa Familia Dios Y novia Boda Ahí está, ahí está Lunático y boda Matrimonio Divorcio No Divorcio Y amor Reconciliación Quizás Odiar Odiar y amar Guerra Paz Hippie Divorcio No Divorcio Y paz Pedazo O sea, pieza debe ser, ¿no? Ajedrez Ahí está, de la pieza Jaquemate Tregua Oye, se pueden hacer muchas cosas con paz, eh Tipo, tierra y paz Se deben poder hacer un montón de cosas Tierra y paz Jardín Edén Cielo Cielo y Dios ¿Me dará algo? Guerra y... Dios Zeus Super hombre y boda Super boda, viene ahí Atlántida Sirena Ariel Ok, llegamos a Ariel, boludo Zeus y guacha Era, claro, la guacha de Zeus Y Zeus y Hera Hércules, claro, porque archaron y tuvieron a Hércules, está bien Ariel y Hera Atenea Atenea Princesa, ok Ariel y Sirena me dio princesa Princesa y boda ¿Me dará príncipe o algo así? Príncipe, ok, bien Príncipe y... Amar Princesa Príncipe y princesa Realeza Reina Ok, tenemos reina ¿Podemos sacar a la reina de Inglaterra? Si pongo reina y humano Príncipe, no, mal ahí Príncipe y reina Rey Ok, rey y reina son buenas Si ponemos tierra Reino Ok, castillo Bien, bien, bien Vamos bien Castillo me sirve Castillo y guerra Uh, castillo y guerra es buena Fortaleza Y más guerra Castillo Y paz Museo Arte Y guerra y paz Ah, tregua Ya lo probé Arte Picasso Uh, tenemos a Picasso Oye, tenemos a Picasso No pude sacar a la reina de Einstein, boludo Y si a Picasso le pongo genio Científico, ahí está Ahí tengo que sacar a Einstein Ahí está, ahí saca a Einstein Listo Científico malvado Robot malvado Robot genio malvado Ok Uy, primer descubrimiento Robot de arte malvado ¿Por qué esto es un descubrimiento? ¿Qué onda? Nadie lo sacó Ah, esto es algo Uh, mira Robot genio del arte malvado Eh, a casa bots Nadie sacó este, pa Soy un picante, pa Puede ser que sea un maldito picante, brother Si pongo troll y nueve zeta Me dará Larry Ya tengo muchas cosas, boludo Troll Internet Amigo, puse terrorista y troll Y me dio internet ¿Qué viene, amigo? Sinobia, ¿no? Robot de terror Terminator Si pongo internet Y... Tierra Google ¿Me nada, saqué Google, boludo? No, que yo estoy haciendo mucha mierda O sea, ya no sé ni qué estoy haciendo, boludo Tormenta de polvo Ah, es verdad Cuenco de polvo Me dio acá Y era cuenco de polvo Y... Y suciedad, ¿no? O lodo era Ah, no, era lodo, creo Cuenco de barro Cuenco de barro Ahí va, ahí, ¿ahora? ¡Fútbol! Cualquiera Ok, ahora tengo que sacar a Messi Fútbol y humano debe ser Messi Cien por cien Jugador Dale, boludo Dale ¿Cómo que jugador, man? ¿Y si puedo jugador y fútbol? FIFA FIFA y fútbol Mundial y fútbol ¿Por qué no aparece fútbol dos veces? Fútbol y mundial Fama Ok, ya lo tengo Celebridad Paparazzi Oye, celebridad Fama y fútbol O celebridad y fútbol Tiene que ser Messi ¡Ronaldo! ¡Nah, pelo! ¿Cómo que Ronaldo y David Beckham? ¿Me la recontra concha puta De tu mamá? ¿Trola? Ronaldo y enemigo Y me va a salir Messi, miren Ronaldo, enemigo Y me sale Messi Se lo juro por Dios ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¡Era obvio! ¡Era obvio! No, ¿cómo que Messi Enemigo Argentina? ¡No! ¿Cómo que? Enemigo Malvinas Yo pensé que me iba a salir tipo Eh, Inglaterra, boludo ¿Cómo que enemigo Malvinas? ¿Malvinas y Argentina? Guerra, no Argentina y Messi Mundial ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! Cualquiera ¡Dios! Messi y... Y... Y Gloria es Dios ¿Y si junto Ronaldo y Cristiano? Me tiene que ver Cristiano Ronaldo CR7 No, ¿cómo que una cabra, boludo? El GOAT es Messi La concha puta de tu madre CR7 y... Fama ¡Dinero! ¿Dinero y Messi? ¡Felicidad! ¿Felicidad y dinero? Rico, bien Argentina y celebridad Maradona, bien Maradona y Messi No Si ponemos fútbol Y Dios Tiene que salir Messi ¡Jesús! Bosque ¡Messimosa! De Mimosa le metí a Messi Y me salió Messimosa Y lo pronto es que alguien lo hizo O sea, no lo descubrí yo Alguien hizo Messimosa, boludo Bueno, creo que hasta ahí llegue, ¿eh? Después seguimos si quieren Espero que se guarde No sé si se guarda Después seguimos si quieren Ya me he hecho la pija Pero bueno Llegué bastante lejos Hice un montón de cosas Logré a ser Messi Me gustaría algún día Poder hacer otra cosa No sé, craftear algo Piola No sé, craftear algo Que busquemos y craftearlo